Iniciamos en Venezuela, donde esta semana se juramentó Nicolás Maduro para continuar en la presidencia hasta el año 2025. La comunidad internacional ha manifestado su repudio al segundo mandato de Maduro porque es producto de unas elecciones espurias de las que no participó la oposición, perseguida durante la campaña electoral y porque no se le dio participación a los observadores de los organismos correspondientes. Estados Unidos ha llamado a los países democráticos a no reconocer a Maduro como presidente y trabajar en dirección a restaurar la democracia en Venezuela. La Organización de Estados Americanos ha dicho que en el caso de Maduro en Venezuela se le va a aplicar la Carta Democrática de Lima, un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Mientras este domingo fue liberado el presidente del Parlamento de Venezuela de mayoría opositora Juan Guadió luego de permanecer detenido por casi una hora por el servicio de inteligencia. El gobierno se desmarcó de la detención alegando que se trató de una decisión unilateral de funcionarios del servicio de inteligencia e informó que los agentes que actuaron fueron destituidos. En Estados Unidos también se agudiza la crisis política del gobierno que preside Donald Trump. La crisis se expresa en el cierre del gobierno por la petición del presidente al Congreso de 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. El cierre administrativo del gobierno de Trump es el más largo en la historia de los Estados Unidos, lleva ya más de tres semanas y afecta a cerca de 200.000 servidores públicos que no han recibido sus salarios. El presidente Donald Trump habló esta semana a la nación advirtiendo que podría apelar a una declaratoria de emergencia nacional. También dijo que el país estaba anclado en un callejón sin salida, mucho más prolongado y culpó a los demócratas de esa peligrosa situación. Pasamos a Francia, donde el clima de incertidumbre y violencia es progresivo, producto de las manifestaciones del movimiento Chalecos Amarillos, en rechazo a la política económica del presidente Emmanuel Macron, quien atribuye al movimiento una agitación de izquierda para desestabilizar el país. En adición a las manifestaciones de protesta de los Chalecos Amarillos, la capital francesa fue sacudida por una violenta explosión en el centro de París, provocada por un escape de gas que dejó cuatro muertos y medio centenar de heridos. Esta semana, la primera y ministro inglesa, Theresa May, aceleró su trabajo y contactos para tratar de salvar el polémico pacto Brexit, votado masivamente en un referéndum celebrado en el año 2016 y que autoriza la separación de Inglaterra de la Unión Europea. Bruselas y Londres buscan a contrarreloj garantías que ayuden a May a superar el voto del Parlamento programado para el martes 15, mientras los sectores conservadores plantean un nuevo referéndum para revertir la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. La primera ministra británica, Theresa May, advirtió este domingo de que bloquear el Brexit mediante el rechazo al acuerdo de salida de la Unión Europea que ella propone sería catastrófico e imperdonable, atentando contra la democracia en el Reino Unido. Esta semana, la prensa mexicana, en ocasión de cumplirse los primeros 40 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pasó balance e inexplicablemente señala que tiene resultados negativos y que su popularidad cayó por debajo de un 50%. Explica que el presidente López Obrador dictó una primera medida, la rebaja de los sueldos, lo que le generó el rechazo de los empleados públicos, discuso la paralización de la construcción del nuevo aeropuerto, lo que le ganó el rechazo del empresariado y autorizó la intervención de la empresa petrolera mexicana Pechme, lo que le ha provocado una paralización del abasto del combustible en todo el país. Encima de esa delicada situación, la violencia delincuencial ha aumentado el número de muertos en más de 40 días. Noticia importante de esta semana ha sido la visita del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, a China, en ocasión de celebrar su cumpleaños número 35 y adelantar contactos con el presidente chino Xi Jinping para una eventual segunda reunión cumbre con el presidente norteamericano Donald Trump. En su cuarto viaje a China, en menos de un año, el líder norcoreano se entrevistó con Xi Jinping y visitó una fábrica de medicamentos. No trascendió mayores detalles de esta imprevista visita. Finalmente, la prensa europea analiza una eventual crisis en el Vaticano en la víspera del séptimo año del reinado del Papa Francisco, que atravesa un delicado momento de su pontificado, matizado por una pretendida reforma paralizada y una caída de su popularidad. Explica que el Papa Francisco iniciará en marzo el séptimo año de su pontificado con un incierto panorama donde le ha sido imposible avanzar en las grandes transformaciones que anunció a su llegada. Las finanzas, la reforma de la curia, la comunicación y la lucha contra la pederastia, lo que pudiera culminar con el camino de su predecesor renunciando al cargo antes que el propio cargo renuncie a él.